En la que es, te reconozco, valoro y respeto, calendario Solkin Maya, sabiduría ancestral. Miércoles 19 de septiembre del 2018, hoy se cumple un año de cuando tuvimos el terremoto, temblor fuertísimo aquí en México, ¿verdad? Recuerdo exactamente dónde estaba, subí un video y bueno, ya van dos temblores fuertes, por favor, que van dos temblores fuertes, que se dan en los días 19, en el 85 y en el 2017, es la única manera ahorita encontré de a los perritos tranquilizarlos, porque es algo impresionante, entonces unas nuevas croquetas que compré y solo así, porque si no, comienzan inmediatamente, especialmente el pacal, entonces bueno, veanlo, fíjense, les voy a echar, no es nada ya, como con lo más rápido y le gana todo, gana todo, la otra no agarra ni una, ya me estoy deseando, pero bueno, es parte de, ya, silencio, por favor, tranquilo, y luego se pone bravo, tenemos este día 19 de septiembre, el día de la semilla eléctrica, Ox Can, el kin 224, de los 260 kines del Solkin, Con el tono 3, en numerología maya, los tres puntos, vinculamos el par de opuestos, activamos el servicio, para alcanzar el propósito que nos marca IK, el viento, mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad, recordar que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra, y lo hacemos a través de Can, la semilla, siendo conscientes de nuestro potencial, rompiendo esas cáscaras que nos limitan, tomando riesgos, La semilla, Can, es el sello maya número 4, y es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano, una semilla, es consciente de su potencial, En la cosmovisión maya, nacemos como semillas, y se nos brinda esta experiencia física, para realmente llegar a ser lo que somos, romper esas cáscaras, la mayoría, nos morimos como semillas, realmente no utilizamos esta experiencia, y nos perdemos en el maya, en la ilusión, esto es un sueño, y va a terminar como todos los sueños que tienen un principio y un fin, esto va a terminar esta experiencia, el alma es eterna, sin embargo, esta experiencia física tiene fecha de caducidad, tenemos un tiempo terrenal, para realmente demostrar y florecer, llegar a ser lo que somos, nuestra misión en nuestra vida, es nuestra pasión, es hacer lo que realmente amamos, la mayoría de las personas, no hacemos lo que amamos, tenemos un trabajo, etc., y así nos han condicionado, buscar un trabajo por lo que más paguen dinero, sentimos que entre más dinero, más adquisición, más podemos hacer, más felicidad, pero no es así, lo más valioso que tenemos es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el tiempo no lo recuperamos, el dinero sí, ser conscientes, en sombra la semilla puede ser muy estructurada, buscar la rutina, la semilla busca mantenerse, es una zona de comodidad, de confort, ha llegado el momento de romper esas cáscaras, realmente, todo riesgo que tomamos, tiene beneficios, y también tiene costos, usualmente nada más vemos los costos, pero el mayor riesgo, en la vida, es el de no tomar algún riesgo, el de permanecer como una semilla, que no rompe esas cáscaras, que la limitan, y se limita a sí misma, un buen día para, si sientes que estás en una situación, para tomar un riesgo, un buen día para ver el costo, beneficio, y adentrarte, en luz, es espontaneidad, realmente, vivir el momento presente, también es la fertilidad, y no confundir sexo con amor, que la mayoría de las personas, confundimos sexo con amor, sentimos que es una relación sexual, pasional, es el verdadero amor, y no lo es, el tono 3, numerología maya, los tres puntos, es la vibración del tono eléctrico, ox, con este número, vinculamos el par de opuestos, y activamos el servicio, nos recuerda que no hay mayor llamado, que brindar servicio, la mayoría de las personas, brindamos servicio al ego, beneficio personal, cuando brindamos servicio a los demás, y comenzamos a tener actos, compasivos, ayudar, no solamente con los seres humanos, con los seres de la naturaleza, etcétera, cada acto se vuelve un acto de sanación, todos nos beneficiamos, y bueno, ¿qué tipo de servicio, orenas? Servicio al ego, servicio a los demás, recuerda, lo único que nos llevamos, es el nivel de conciencia, nos guía, la estrella, la mat, el sello maya número 8, la mat, la estrella, brilla en la oscuridad, en paz y armonía, las estrellas, los portales estelares, entre más oscura la noche, más vemos las estrellas, nos recuerda, la paz, la armonía, nos recuerda, que el tiempo es arte, la mayor obra de arte, que podemos crear, como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación, es trabajar en nosotros mismos, es trabajar en nuestra luz, es trabajar en nuestras sombras, especialmente las sombras, reconocerlas, porque la mayoría negamos las sombras, ¿verdad? así nos han enseñado, que las sombras son, son malas, esconderlas, y si no las reconocemos, no las podemos integrar, mantener nuestra paz y armonía, especialmente en estos tiempos tan densos, ¿verdad? cuando nos mantenemos en paz y armonía, realmente podemos ayudar, a la transformación, transformación de la tierra, cuando practicamos arte, es terapéutico, nos ayuda a mantenernos, en el momento presente, hazlo, cuando estamos en un estado creativo, si tienes un diálogo interno, que no, no lo puede cesar, y te cuesta meditar, practica arte, mantente en un estado creativo, y es una manera, de enfocar, a que la mente, esté en el aquí, y ahora que no le gusta, porque la mente para identificarse, se va al pasado, o al futuro, es como una biocomputadora, llena de datos, está comparando, nos ayuda, es maravillosa, pero la mente, crea una propia personalidad, un ego, y sentimos que, que somos ese ego, ¿verdad? las posesiones, el dinero, etcétera, y nos perdemos, que nada ni nadie, interrumpa mi paz, practicar arte, y bueno, continuamos en, la onda encantada, del viento, en el peldaño, número 3, el viento, nos recuerda, estos, 13 días, prestar atención, a nuestra comunicación, pensar bien, antes de hablar, pausarnos, realmente, es todo un arte, porque la mayoría, hablamos, hablamos como automáticamente, y luego, si estamos molestos, especialmente, decimos cosas, que nos arrepentimos, cuando realmente, pensamos y todo, mejoramos nuestras relaciones, no es tan importante, lo que decimos, sino lo que la gente entiende, por eso, por procurar transmitir, en una comunicación, de la mejor manera, lo que sentimos, expresarnos, el viento, es la expresión, expresarnos, de alguna manera, esta es una manera, de expresión, es mi manera, hay muchas maneras, de leer el sol, que, muchísimas, diferentes personas, diferentes maneras, no, y cada quien, tiene su estilo, personalmente, me enfoco muchísimo, en los arquetipos, que son los sellos mayas, una de sus cualidades, ver la luz, ver la sombra, en el autoconocimiento, conócete a ti mismo, a ti misma, y conocerás al universo, no hay mayor sabiduría, que el autoconocimiento, el viento, también, es la dualidad, prestar atención, a nuestra dualidad, somos duales, y la mayoría, negamos las sombras, las sombras, no son malas, conflicto, se da, que al no reconocerlas, controlan nuestras vidas, y nos hacen reaccionar, en vez de responder, y tener nuestra conexión espiritual, somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, si te interesa conocer, más acerca de ti, tu carta natal maya, de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo pdf, 50 páginas, con información, valiosísima, años de investigación, y un video, de 35 minutos, que puedes ver, varias veces, haciéndote una lectura personal, la cual, esta información, tiene el potencial, de mejorar tu vida, para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, los mayas, son una de las culturas, más enigmáticas, los maestros del tiempo, si te interesa, visita astrologiamaya.com, hay un enlace, con toda la información, gratitud infinita, por su atención, los reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor, abundancia, salud, y sobre todo, entendimiento, en su camino, en la queja. Hayum Kunapku, Heba Maya, Hema Vo.